Con más de 50 años de experiencia en la producción y comercialización de muebles, la unidad empresarial de base Madeza de Santiago de Cuba incrementa su cartera de oportunidades con alta demanda en sectores vitales para la economía cubana. Encargada de asegurar el confort y la exclusividad de sus productos con diversidad de estilos, la entidad se mantiene posicionada como uno de los centros exitosos del polo de la industria ligera a partir del cumplimiento de los indicadores económicos y productivos. El año pasado tuvimos un nivel de ingreso por encima de los 121%, o sea, de 5 millones 9 que tenía el plan. La UBB realizó 7 millones 5, donde todos sus indicadores se comportaron de forma positiva, incluyendo el salario medio de los trabajadores. Al cierre del mes de enero, de un plan de 2 millones de pesos, tuvimos un real de 2 millones 3, con resultados satisfactores en cada uno de nuestros indicadores, principalmente para la producción del turismo y la tienda en el MLC. En cada uno de sus talleres se ensamblan innovadores diseños que distinguen al sello comercial de la marca Dujo, con presencia en el mercado nacional e internacional. En estos momentos estamos trabajando en dos hoteles, en Baracutei 59 y Salina 2. Tenemos un proyecto de trabajar para Baracutei 61 y Baracutei 61A. Es Roca del Este, que es otro hotel que también vamos a hacer un nivel de muebles en este año, que es lo que tenemos planificado. Con tecnología moderna valorada en más de 1,6 millones de pesos, la entidad sustituye importaciones, vela por el cuidado del medio ambiente y busca mayor eficiencia y productividad, punto clave en la tarea ordenamiento. Es algo que ha venido para bien, no solamente por el incremento salarial, sino una serie de acciones que las empresas estatales socialistas tienen que realizar para realmente ser totalmente eficientes. Ante el rebrote de la COVID-19 en el territorio, el personal altamente calificado cumple con los protocolos de bioseguridad. Nosotros podemos decir que los trabajadores tienen conciencia de la importancia del distanciamiento y de corregir y aplicar todas las medidas que están establecidas. La UEB Madesa Santiago es una industria que pretende crecer en producciones y estrategias tecnológicas que consoliden el progreso de la economía del país. Desde Santiago de Cuba, Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.